¿Quieres liquidar? Es increíble pensar que ya pasaron 120 años. Romelia, ¿aún recuerdas el día que nos conocimos? Camina, maldito bastardo. Papá, por favor no lo hagas, no me vendas. Siempre has sido un bueno para nada y el peor error de mi vida. Padre. Maldito mocoso. Papá, yo no me quiero separar de ti. Callate y camina. ¿Estás seguro? ¿De qué quiere hacer esto? Solo dame mi dinero y ya. Hasta nunca, basura. Padre. No, por favor. Chico, basta. Ese sujeto no merece tus lágrimas. ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué me compraron? ¿Me van a torturar? No. Si quieres puedes irte, eres libre. Pero, en esta casa, te ofrezco comida, techo y protección. Y todo eso, ¿a cambio de qué? Solo queremos, que le hayas compañía a alguien. ¿Compañía? No. No, no. No.